Saludos cordiales toltecas de Anáhuac y el mundo. Estamos en una ocasión muy especial. Hoy es Día de Fuego Nuevo de Alastianquistlis. Saludamos desde las señales de ITNT, y las redes toltecas Fuego Nuevo también. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Chirinagui, ¿cómo estás, Jonathan? Bien, gracias. Saludos aquí. Iniciando la transmisión. Ya para saludar a todos los que están acá con nosotros. Ahorita los mencionamos. Así es, y pues bueno, siendo una ocasión especial, vamos a ver el tonal natal de hoy. Bueno, trae el Consejo Tolteca, y es 19 de noviembre de 2024. Hoy es Día 5 Muerte, y el Consejo Tolteca es reflexiona, medita, y conseguirás tus objetivos. Cultiva tu voluntad y tu carácter, o podrías perder cuanto has ganado. Este es justamente el Consejo Tolteca, y pues les damos las gracias por estar aquí. Vamos a compartirles el tonal de IT, así que en un momentito pues lo van a observar, y pues daremos la bienvenida a Frank Díaz, y a todas y todos ustedes por estar aquí. Así que pues bueno, ahí les va el tonal de IT. Muchas gracias, Chirinagui. Muchas gracias a Moni, a Frank, y pues quienes hacen posible, quienes también comparten el tonal, si no lo hacen, los invitamos a que lo compartan, porque es parte también de la defensa en esta batalla cultural. Así que, pues bueno, vamos a compartir, y pues damos inicio a la celebración del día de hoy. Así que, pues bueno, ahí va, en este instante, tonal natal de IT. Donal de hoy, Número 5 Su nahual o regente es Tlazoltéot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. Nombre náhuatl, macuili. Nombre maya, ho. Nombre kiché, ho. Nombre totonaca, quitsis. Nombre zapoteca, gallu. Nombre mixteca, uun. Nombre otomí, kuta. El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. El signo de muerte es el sexto de la veintena. Su nahual o regente es Tecusistécatl, el caracol marino. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color, el blanco. Su horario de máximo efecto es la media. Su componente humano, la media. Su normalmente mente. Nombre náhuatl, mito guittalico. Hingistli. Nombre maya, quimi. Nombre quiché, kame. Nombre Fatima. Nombre totonaca,ika. Ninin. Nombre zapoteca. Lana. Nombre mixteca, mahu. Nombre Otomí, Du El signo de muerte representa los cambios, las modificaciones físicas, emocionales y mentales, la renovación de las cosas, la apertura a nuevas realidades y relaciones, el renacimiento espiritual y la liberación de las ataduras. En nuestra historia personal, la muerte simboliza el inicio de la sexualidad, la adolescencia, los amores y los momentos en que nos enamoramos. Los días en que rige la muerte son buenos para profundizar y descubrir lo oculto. Hoy es fácil romper las rutinas, aprovecha y cambia. El nativo de este signo obtiene ganancias rápidamente. Su facilidad es caer bien a los demás, por lo que puede ser un gran comunicador. Tiene vista profunda, por lo que no es fácil engañarlo. Sabe poner un escudo cuando le desean mal. Tiene facilidad para innovar y explorar nuevas dimensiones. En el aspecto negativo, quienes aquí nacen pierden tan rápido como ganan y tienden a preocuparse en exceso. A caer en la melancolía, el desánimo, la depresión, el olvido y la tristeza. Consejo Tolteca No cambies lo grande por lo pequeño. No mates la gallina de los huevos de oro. Cultiva tu voluntad y tu carácter. O podrías perder cuanto has ganado. Esfuérzate. Atiende e intenta memorizar. Pues bueno, este fue el consejo Tolteca. Un abrazo a Moni, Chirinao y Frank, por hacer posible esto. También a la Fundación Donde. Eduardo, le mandamos un abrazo. Y pues ya tenemos por acá a Frank Díaz. Un abrazo. ¿Cómo estás, Frank? Aquí vamos a intentarlo. Vicente, si me ves mascando caramelos es para la garganta, ¿ok? Para ratos. Sí, muy bien. Pues bienvenido, Frank. Y pues bueno, también está Luis Ortiz. Omey, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pues aquí llegando a la conexión. Y pues aquí para platicar un rato sobre estos temas de este Día del Fuego Nuevo. Muchas gracias por la invitación. Sí, nos es un gusto tenerlos por acá siempre. Y hermanas y hermanos toltecas, pues bienvenidos sean. Este, Chignagui, pues también por ahí tendremos saludos, ¿verdad? Quienes ya se han conectado desde temprano a este Maratón del Fuego Nuevo. Sí, ya este, por acá pueden dejar sus comentarios. Y esta, Rampam, le damos la bienvenida. Muy buena noche. ¿Cómo estás, maestra? Un abrazo. Bien, gracias. Buenas noches. Saludos, Rampam. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenida y Chignagui, pues por ahí tenemos este, pues comentarios para arrancar ya con todo. Y pues le damos la bienvenida. Gracias por sumarte, maestra, y pues por ese gran esfuerzo que estás haciendo. Y yo creo que es lo más importante, como decía Frank, ¿no? El intento. Eso es lo que se hace. ¿Y cuál es el hombre de día hoy? Chignagui, adelante. Adelante. Vamos a, bueno, arrancar justamente con Rampam, ya que anda por acá. Y, bueno, es hacer notar esta labor que está haciendo. Entonces, aquí ahorita nos va a presentar ella. Vamos a ver si se puede encontrar también Antonio Guadarrama, también después. Anabel Egecatl también andará por acá contando su experiencia que se animó a convocar un ayuno de fuego. Y, bueno, ella lo hizo aparte también ayunando el día de hoy sin comer alimentos, pero bueno, ya nos contará ella su experiencia también vamos a tener a Moni haciéndonos una lectura muy interesante y bueno, también tú explicándonos a lo largo de estas horas sobre el fuego nuevo entonces va a estar interesante, tenemos bueno, saludamos por acá rápidamente, les sugiero que vayan dejando acá sus comentarios para poder comentarlos en el Facebook de Nación Tolteca estamos también en Fuego Nuevo en Escuela Tolteca Gonzalo Guerrero José Cruz, Roselina Peñaflor Gaby Ayun desde Argentina Nuevo Orozco, Paco Masehual Gaby Ayun en Argentina también Gustavo Juárez que ya nos hace la primer pregunta que hay que tener a la mano nosotros recomendamos encender el fuego el fuego nuevo, cada quien lo haga personalmente con una vela o algo sencillo no no les sugerimos que hagan una hoguera nos van a regañar si están en un departamento o algo así con que prendan una velita es suficiente este también Liz Liz Garth anda por acá este José José Sáenz Alexander Gómez Flores está en Colombia también Peca Ramírez Pepe está ahí en Tlaxcala y bueno ya para no hacerlo más largo Rebelde también una por acá y para que podamos aprovechar más tiempo que se encuentra aquí con nosotros la maestra Rampam si pudiéramos este comenzar que nos tienes preparado una una observación preséntala por favor para los compañeros que no la hagamos incluso sí bueno este ella una virtuosa este porque bueno hace muchas cosas entre ellas dentista este comentabas que llegas a ir a comunidades y este y bueno te ocupas por allá este en la atención a la salud y bueno también este da clases de de francés y últimamente este de náhuatl está estudiando tectilatólic y este pues bueno esperamos también se aventó la pequeña labor este a título personal de querer hacer traducciones del códice florentino entonces esperemos que nos puedas platicar con tus propias palabras qué es lo que te llevó a esto y qué dificultades has encontrado porque bueno es un tema muy importante el conocer sobre sobre la lengua es este la columna vertebral de de la náhuatl tenemos el náhuatl clásico también el maya antiguo que bueno son de suma importancia porque en esos en esas lenguas es como donde está registrada la mayor parte de la información este del de la náhuatl no entonces pues agradecerte muchísimo también agradecerle a Antonio este Guadarrama por convencerte para que nos prestaras tu voz para el fuego nuevo este la invocación de huehueteo que bueno si vieron ya el video este es la voz de de rampa así que este también es un gusto por eso mismo tenerla por aquí y bueno ahora sí me callo por favor Pamela por favor bueno pues primero que nada muchas gracias porque por haber sido invitada aquí la verdad es que es un placer sobre todo con personas como ustedes que ya llevan años trabajando en esto son para mí un referente en cuanto a la historia propia de esta tierra y pues gracias a las investigaciones de Frank que también me han abierto mucho la visión de lo que es pues nuestra cultura y todo esto no Vicente Chignaui todos los que colaboran Omey no pues siempre estamos saltando de alguna forma de ver pues sus sus pláticas no de fin de semana que son son muy disciplinados ustedes y son muy constantes y eso pues tiene un mérito no ya llevan mucho tiempo haciéndolo haciendo transmisiones desde hace pues yo creo que por ahí de los 10 años o más y se les reconoce bastante entonces pues sí muchas gracias por la invitación y efectivamente de repente pues por ahí me dijeron que si yo me animaba a hacer la voz dije ay jole bueno pues a ver ya me aventaron al fuego le digo a Chignaui ni modo ahí voy entonces pues por eso me animé a hacer esa esa voz de la invocación al fuego y también gracias por eso entonces como acaba de decir Vicente pues realmente pues ahora sí que soy una persona mexicana común que estudió una profesión que en este caso no tiene que ver con ninguna de las profesiones asociadas a la historia arqueología antropología etnografía lo que sea soy más bien alguien que pues decidió estudiar una rama de la medicina estoy ahí pero siempre con el corazón puesto en esto en lo nuestro siempre me ha atraído desde que yo recuerdo pues siempre he estado con esa curiosidad de qué más hay y es por eso que también pues dentro de todo el proceso incluso he tenido referentes como mi mamá que en algún tiempo ella también estudió náhuatl dio los códices hace ya unos 15 años y tenía también esas referencias y ya en un momento pues dije yo pues voy a voy a hacer lo propio cuando se dio la oportunidad yo quisiera también contar un poquito acerca de de mi estudio como profesora de francés porque eso ayuda mucho también a entender pues los idiomas y poder hacer como analogías entre los diferentes idiomas yo soy consciente de que todas las lenguas tienen una estructura bastante clara son digamos enfáticas en cuanto a las reglas y son muy explícitas por con excepciones y a mí el náhuatl haciendo esas analogías con inglés francés español pues me deja con la boca abierta ¿no? que es mucho más específica que las otras lenguas en este caso hay que ser muy minuciosos con con una letra que falle pues ya todo el sentido cambia de la información y estudiar esta lengua cuesta mucho trabajo y pues yo me atrevo a decir que creo que todos los países que son potencia en el mundo luchan por sus lenguas ¿no? e invierten una cantidad de dinero muy importante para generar libros cada año métodos cada año con ilustraciones con tecnología yo los libros que uso actualmente para francés pues ya incluso con el código QR uno puede ir y practicar la lengua ¿no? no así con el náhuatl las variantes pues eso no existe y menos con el tecpilachtoli lo que yo he visto es que pues el tecpilachtoli en este caso ya en la actualidad conocido como náhuatl clásico pues realmente ya no existe ¿no? es una lengua que pues ya se dejó de usar no puede uno encontrar fácil con quien practicarla ¿no? uno recurre a las aplicaciones para pues contactar a cualquier persona francófona o no lo sé ¿no? y lo encuentra fácil pero en este caso es una misión imposible porque no hay inversión para la lengua pues obviamente vemos que pues no no se destinan recursos para esto y yo en mi experiencia como profesora pues cuando empecé estudiar la lengua obviamente que me di cuenta que le falta mucha estructura a la metodología ¿no? es muy difícil enseñarlo y dentro de eso pues yo decidí intentar hacer algo por la lengua creando una forma de enseñarlo ¿no? basándome ¿en qué? pues en lo que yo sé y aprendí por parte del francés como lengua extranjera pero también en ese ahora sí que en ese camino me encontré con unas limitantes bastante pues yo creo que importantes para esto del rescate de la raíz porque el hecho de crear una digamos metodología para enseñar el náhuatl clásico implicaba también visto desde la forma de enseñar las lenguas actuales implicaba también modernizarlo y modernizar lo que implica implica apropiarse de conceptos que no son tan originarios de aquí y traducirlos al náhuatl cuando empecé a hacer ese método me encontraba yo con palabras para poder hacer con una estructura de campos semánticos en el vocabulario donde pues por ejemplo la lengua la palabra banco donde uno guarda el dinero o la palabra semáforo o cualquier palabra página de internet como como pasarla al náhuatl pues es muy fácil porque es una lengua madre digamos se agarran las raíces se aglutinan y hace uno una nueva palabra sin embargo gracias también a ustedes hubo una una plática bastante buena donde ustedes estaban mencionando lo que era el new age el new age contra lo que era realmente pues la pues el la toltecayot todo este conocimiento y cuál es el objetivo realmente yo consideré que el hecho de modernizar el náhuatl no está de más pero primeramente tendríamos que saber qué es lo que viene escrito desde pues hace 500 años atrás antes de modernizarlo porque no tiene sentido jalar los conceptos occidentales a la lengua sin antes haber desbloqueado la primera información fue ahí donde como que todo dio un revés para mí y que decidí pues irme por la traducción cuando antes ni siquiera lo había intentado yo no tengo mucho tiempo digamos aprendiendo la lengua cuatro años en sí netos pero que me han ayudado de alguna u otra forma con las deficiencias que tiene la metodología pues a saber más o menos cuál es la estructura del náhuatl no soy una experta yo creo que nadie es un experto porque siempre seguimos aprendiendo del náhuatl entre más uno descubre sigue uno aprendiendo mi profesor que tiene 30 años aprendiéndolo pues él sigue igual aprendiéndolo entonces fue ahí donde donde pues fue el parte aguas para mí y decir pues voy a intentar a ver qué pasa a ver si puedo y gracias a que también el códice se publicó y ya todos tenemos acceso a él lo podemos descargar y lo podemos guardar lo podemos imprimir y verlo entonces pues fue así como como me inicié y ¿por qué lo hice? pues sin pensarlo estudié en náhuatl porque ya ya me sentía yo conectada siempre me ha llamado la atención pues esto de nuestra tierra y la gran pregunta después de eso pues para mí pues ¿para qué? y es ahí donde pues yo quisiera mostrarles el por qué principalmente yo considero que es importante estudiarlo si me lo permiten no sé si tengan algún comentario o algo sí muchas gracias veíamos por ejemplo en las imágenes acompañando mientras nos dabas esta introducción la imagen que está ahí en Teotihuacan no sé si tú la conoces presencialmente ¿qué más? sí eso ¿no? muy muy buena y experimentificamos esta tendrá aproximadamente unos más de 1500 años ¿no? del periodo clásico de Teotihuacano y vemos lo que se considera pues una de las representaciones más antiguas de un odontólogo o de un dentista ¿no? haciendo sus intervenciones pues también pues para ver cómo justamente pues también hay este hay esta conexión y este antecedente y pues bueno te agradecemos la disposición este y que pues bueno nos compartas en este caso esta presentación que bueno tiene ocho ocho láminas así que este pues vamos a arrancar si Frank o Luis tienen algún comentario Chignahuí adelante Frank tengo un comentario y una pregunta el comentario es para Chignahuí si debido a que esto es un maratón y es a largo ah mira ahí está Rosita qué bueno verla eh sugiero que si alguien hace una pregunta a medida que estemos hablando ahí mismo se le responde y demás para no dejarlo tan formal sino que sea más bien como un conversatorio si no va a resultar demasiado denso ¿no? eh por ejemplo si ahora mismo que estaba hablando Rampán alguien pregunta algo porque dijo varias cosas que que hay que puntualizar lo segundo es una pregunta para ti supongo que te di bueno te diste cuenta que eh la lengua la mejor manera de aprenderla es traducir bueno la lengua antigua la lengua clásica ¿no? de Pilastoli eh lo mejor es traducir porque eh te buscas gramática por ahí cursos lo que sea pero no reflejan realmente lo que trae la lengua ya cuando te pones a traducir es cuando ves los detalles de acuerdo sí totalmente de hecho en el en unas preguntas ¿no? de mis alumnos bueno pero esto ¿cómo se usa yo? pues es que en los libros en las fuentes de las gramáticas en Caronch en Caronch en Telma viene explicado esto ¿no? pero si uno va al Códice pues va a haber otras cosas porque viene armado de una forma ya un poco más difícil y es ahí donde hay que meterse ¿no? vienen juegos de palabras vienen licencias literarias que de pronto un gramático puede decirte eso es un error pero no no es un error es una licencia ¿te has metido a traducir o a leer textos poéticos? no todavía no yo empecé directo con el florentino ¿por qué? porque para mí fue el más legible el florentino es muy intelectual pulidito todo pulidito pero los textos poéticos están llenos de licencias y si te descuidas como tú dices una letra ya te cambian te vas por otra vez sí nada deja que que agarre esos poemas en esa hueco y sobre todo muy sintético y también te sugiero entrarle a los conjuros que conserva el halcón sí porque es un ya eso de hecho ni siquiera es propiamente del pilastole sino es lengua nahual nahualica ¿sabes? ¿no? sí y eso es lo que abre el panorama te escuchamos Rosita que bueno verte por aquí no te escuchamos el micrófono el micrófono el micrófono Rosita pero me gusta saludar y también ya que si hay un comentario por acá ya para Rampam bueno primero Paco Masegual es alumno de de la tema es verdaderamente inspirador este intento que ella tiene gracias a todos por su trabajo compañero saludos lo que nos comenta Paco Masegual también Nahualtex comenta saludos Rampam escuchando tu palabra un gusto saber que hay personas de calidad como tú en el estudio del náhuatl Texcoco en sus comunidades del monte Tlaloc comenta que todavía hay náhuatl bueno ese sería el comentario de Nahualtex y bueno no sé si ya sea el momento de iniciar por favor Rampam si la ceremonia pregunta hola a todos estoy llegando al final ahorita vamos a escuchar lo que lo que trae Rampam vienen otros ponentes también pero ella nos está hablando ahorita sobre náhuatl clásico por decirlo y el fuego nuevo como se dice náhuatl clásico hay diferencia en las dos traducciones a ver te están preguntando Pamela si es el náhuatl clásico y el náhuatl de ahora como lo dicen igual o se cambió pues yo yo he visto que es igual es lo que yo he visto si es que son palabras muy comunes fuego nuevo se siguen usando las palabras que desaparecen son las teológicas y eso que ya pero fuego se va a seguir usando de hecho Trastinoli es el encendido más bien el encendido el nuevo encendido eso se sigue usando claro adelante te escuchamos bueno este bueno yo les voy a compartir algo de lo que también preparé para para los alumnitos que se interesaron y es que bueno yo al momento de traducir pues tengo un desorden en mi cuaderno lo hago lo hago a mano y todo pero pues sí para presentarlo pues se requiere de una buena presentación entonces pues agregué unas cuantas diapositivas para explicar en la primera en esta que estamos viendo también es como pues para justificar el por qué y lo acabo de mencionar el por qué pues escogí la historia general de las cosas de la Nueva España el Códice Florentino porque realmente pues es más legible que los demás y como yo no tengo carrera no soy paleógrafa pues sí me cuesta bastante trabajo incluso en el de los anales de Pautinchan viene muy complicada la escritura y pues no ya sería como para especialistas ¿no? aquí yo insisto que pues no tengo digamos que una carrera que esté asociada a esto y pues yo simplemente estoy tratando de de usar el náhuatl en una forma pues adecuada ¿no? que me sirva para mí que de por sí el náhuatl aprenderlo ya te cambia un poco la perspectiva y bueno si podemos avanzar a la siguiente Chignawi o Vicente lo que comentaba pues del Códice Florentino que ya está en línea y también la gran ventaja por ahí que también lo lo puso Chignawi que es que podemos poner tiene entrada y uno puede buscar la palabra directamente a veces cuesta pero te aparece el libro o te aparece la imagen que esté asociada a la palabra la cual uno uno tiene duda y considero que es una una gran ventaja para todos ¿no? para el público en general tener acceso al Códice de esta forma ¿no? viene muy muy bien explicado y si ya algunos de ustedes han navegado en el Códice pues pues ya todos tenemos acceso eso es maravilloso ¿no? la otra Chignawi bueno aquí nada más es como para para hacer una como ejemplificar lo que pues lo que es la traducción yo tomé esta primera parte que es el primer capítulo que habla de Huitzilopochtli y ahí tenemos como según organizó estos libros la primera columna que viene en castellano y la segunda pues que va a venir en náhuatl evidentemente hay que pasar por un proceso de transcripción para poder escribirlo ya sea con escritura clásica o fonética aquí pues la vamos a pulsar la fonética entonces el cuadrito que está ahí remarcado es la parte que vamos a ver la parte en náhuatl y en la siguiente chisna ahí pues ya obviamente tomamos el texto en español original y tomamos también la parte en náhuatl ya transcrita en su cómo se llama en el fonético nada más para leer pues qué es lo que dice en español es importante poner lo que lo que ponen en español para compararlo con lo que dice náhuatl y luego poner la otra traducción ahí comenta hay unos videos muy interesantes acerca de la de la obra de Sahagún donde yo me encontré que pues esta obra pues prácticamente fue secuestrada durante 300 años y y el motivo por el cual se la llevaron y dicho por el investigador el doctor ¿cómo se llamaba el doctor? ¿cómo dijo el doctor? no me acuerdo bien pero decía él que el rey había pedido esta obra para que pues los indios no volvieran a tener idolatrías ¿no? entonces agarraron todas las copias y se la llevaron se las llevaron y allá pues regalaron la obra a a estos banqueros italianos y pues estuvo ahí perdida ¿no? un tiempo hasta que la encontraron ¿no? entonces yo creo que es importante conocer esta información porque también pues uno se da cuenta de lo que pasa que no puede pasar en 300 años de una información así perdida ¿no? y ya que está aquí este mismo investigador comenta que pues no existe traducción del náhuatl simplemente es una paráfrasis de lo que viene escrito en náhuatl Miguel León Portilla menciona que es una traducción libre a interpretación libre perdón es una interpretación libre ¿no? entonces vamos a ver aquí lo que menciona el la transcripción ajá en español y ya escrita digamos con el español normal y dice este dios llamado Huitzilopochtli primer capítulo este dios llamado Huitzilopochtli fue otro Hércules el cual fue su robustísimo de grandes fuerzas y muy belicoso gran destruidor de pueblos y matador de gentes en las guerras era como fuego vivo muy temeroso a sus contrarios y así la divisa que traía era una cabeza de dragón muy espantable que echaba fuego por la boca también este era nigromántico y envaidor ahí casi no lo entendí también ajá que se transformaba en figura de diversas aves y bestias a este hombre que por su fortaleza y destreza en la guerra le tuvieron en mucho los mexicanos cuando cuando huía lo que estaba ya escrito después que murió le honraron como a dios y le ofrecían esclavos sacrificándolos en su presencia buscaban que estos esclavos fuesen muy regalados y muy bien ataviados con aquellos aderezos que ellos usaban de orejeras y barbotes esto hacían por más honrarle esta es pues la parte en español pues que realmente bueno yo por eso resalté esa parte que creo que es la que más en lo personal me interesa porque es para destrabar ese ese pensamiento que si yo veo una traducción que dice que sacrificaban por los dioses si la dejaría porque pues esa es la verdad pero en este caso no me he topado hasta ahorita con con este tipo de traducciones del otro lado pues está ya el náhuatl fonético huitzilopochtli sanma segualli san tlakatlkatka na wali tetzawitl ahtlakasemele te iskwepani ki yokoyanin yaoyotl yautekani yautlachtuani ka i texpamitoaya te pankitlaza in xukoatl in mamalhuastli i tosneki yaoyotl teoatl tlachinolli au in ixquak il hui il hui kishtiloya malinikoaya tlaltilmikoaya tealtiaya in poxteca esta es la transcripción al fonético entonces hay un proceso también para para poder escribirlo así tanto como clásico y fonético la siguiente debido a esta iniciativa hice yo una publicación en mi perfil y un compañero del trabajo donde yo estaba hace mucho tiempo me dijo oye pan pero es que ya existe la traducción yo hay en donde entonces pues ya para que me esfuerzo y me mandó la liga pues es un proyecto que tiene Pesacatlán es un proyecto que tiene Pesacatlán y que ya lleva más o menos diez años este proyecto me parece que aún no completan todos los libros por traducir creo que llega hasta el cuarto me parece o quinto más o menos y pues obviamente que fui y me echó un clavado para ver de qué trataba la traducción y este al momento de de empezar con lo con lo primerito pues fue ahí donde ya no me cuadro la parte escrita en náhuatl usando la escritura clásica está bastante bien de hecho la la transcripción al náhuatl clásico normalizado es prácticamente idéntico a lo que a lo que yo hice pero en su parte digamos del español pues hay unas cosas que no dejan de destrabar este este mismo cliché ¿no? de que pues somos sacrificadores este nombre de Dios etcétera por lo tanto bueno pues fuimos ahí a observar de qué se trataba y si puedes pasar la siguiente ya en ese caso bueno extraje la parte que que es esa ¿no? a desbloquear que es donde dice le honraron como a Dios y le ofrecían esclavos sacrificándolos en su presencia que en su parte en náhuatl y ahí viene a ver si se alcanza a ver ¿no? que es la la parte que recorté del códice que dice que es esta parte de aquí la del códice dice Acatlán en su traducción que viene ahí abajito abajo de la imagen en la parte en español ay que no alcanzo a ver bien dice y cuando y cuando hacían la fiesta mataban cautivos mataban a los bañados a los que bañaban los pochuteca esta es digamos que la otra traducción que se está llevando a cabo actualmente en Fezacatlán ¿no? el náhuatl tiene reglas gramaticales que si son bastante digamos estrictas y hay muchas modificaciones yo me estoy basando prácticamente en la regla del idioma y en su sintaxis para poder traducir hay una parte una palabra donde ellos mencionan matar el verbo matar se diría en este caso mixtía voy a explicar no mico dice verbo miki ejemplo mal mico haya aquí principalmente si desaglutinamos la palabra a ver porque no veo muy bien ya lo tengo ya ajá la palabra es mal mico haya que es la que viene mencionada ahí abajo y desaglutinando la palabra encontramos un sustantivo que es mali que significa cautivo casado o prisionero en este caso yo quiero enfatizar que este sustantivo pues no hace referencia específica a las personas es decir pues puede ser algún animal lo que sea que está vivo porque que es lo que podemos cautivar casar o tomar prisionero algo que se mueva o que esté vivo no hace mención a las personas es lo que yo puedo observar tenemos el verbo miki punto ni que es morir y al momento de hacer esta construcción micoa micoa quiere decir que este verbo va a cambiar de miki a micoa para transformarse en forma pasiva o impersonal que significa esto pues la forma pasiva es se dice es muerto algo es muerto algo o se muere que es el impersonal usando un reflexivo en este caso pero aquí pues se maneja como micoa después viene un sufijo que hace referencia al tiempo verbal del copretérito o imperfecto que es un tiempo que funciona para transformar el verbo en pasado cuando hay una duración temporal en el pasado o cuando uno describe una escena o una fotografía o una pintura este es un tiempo específico para esto lo que quiere decir que transformaría el verbo a se moría o era muerto en este caso aquí para poder decir entonces mi matar en náhuatl clásico se tiene que usar un modo verbal el cual implica los sufijos tía o tía que significa es un modo verbal que es llamado causativo o compulsivo que es cuando uno obliga o exhorta lo que dice el verbo en beneficio o perjuicio de alguien o algo es algo un poco complicado pero es como hacer que alguien haga algo en este caso pues es hacer morir a alguien eso significaría matar si quieren decir eso en náhuatl tendría que haber dicho en el códice mictiaya y no viene escrito mictiaya viene escrito micoaya entonces usando la regla del del idioma pues aquí simplemente no dice lo que está diciendo Fesacatlán y mucho menos lo que está diciendo pues el códice original porque el códice original en su parte en español menciona pues que está lleno de sacrificios a Huitzilopochtli yo no veo por ningún lado que diga eso en el mismo códice en línea en la parte en inglés repiten esta traducción se repite al español y actualmente está siendo repetida por Fesacatlán entonces pues yo me hago muchas preguntas nos cuestionamos todo esto y puedes pasar la siguiente por favor este entonces bueno de esa interpretación libre ¿no? del español eh al al del náhuatl que viene en el códice tenemos aquí lo que yo tuve con lo que sé lo poco que sé ¿no? con lo poco que sé del náhuatl y dice esto español huitzilopochtli colibri izquierdo fue solo un merecedor solo un humano él es nahual es el temido es el rebelde el que voltea el rostro de la gente la transforma el que crea la guerra el que la incita o excita la batalla es el orador de la guerra de él se decía que arroja sobre la gente la serpiente de los ciclos shukoat y malhuastli los gemelos constelación aquí en esta parte también yo quiero aclarar que evidentemente pues por mi falta de conocimiento con respecto a todo ¿no? no sé pues mucho algunas de las interpretaciones ¿no? y para encontrar ciertas definiciones pues sí es un poco difícil si me voy directamente al diccionario hay veces que las mismas fuentes vienen tan colonizadas que uno pues no sabe no sabe qué poner ¿no? porque ya vienen con palabras de Dios con palabras del diablo con palabras de pecado de fe etcétera bueno aquí la primera definición decía los gemelos constelación que quiere decir la guerra el agua sagrada quemada y cuando era la fiesta del desapego se moría lo casado se limpiaba lo casado muerto y los comerciantes le hacían un favor a la gente esa es pues la traducción que yo obtuve ¿no? que a mí y lo mencionaba un alumno también pues es prácticamente como una fiesta ¿no? de la gente donde llevan pues sus gallinas sus bueno en este caso no había gallinas ¿no? pero lo que fuera que fueran a comer y pues simplemente era una una reunión para festejar pues a este personaje ¿no? Winsilopochtli que pues era un humano y que al final pues fue venerado por sus por sus actos ¿no? en su tiempo y vida la siguiente ¿tiene nahuatl? entonces por eso yo me hacía la pregunta ¿para qué estudiar nahuatl clásico? pues porque descubrimos muchísimas cosas ¿no? muchísimas podría decir mentiras sobre las cuales se nos ha dicho y nos ha contado se nos ha contado perdón nuestra historia y considero que es importante primero pues destrabar toda esta información que sigue pues sí atorada ahí ¿no? que no hay quien quiera hacer el esfuerzo veía yo en FESACatlán que utilizan un sistema ya pues con ayuda del pues de yo me imagino algunas tablas porque lo mencionan en su introducción que ya es una forma más fácil de traducir identifican las palabras y sale la traducción pero se repite desde lo mismo ¿no? viene ese tipo de información como un poco no sé ya se los dejo a ustedes y pues esa es la pregunta para quien quiera responderla ¿para qué estudiar nahuatl clásico? no sé si tengan alguna pregunta y muchas gracias maestra un abrazo ¿te más tiene y aplica para género masculino o femenino? pues si uno quiere enfatizarlo sí pero no no es necesario nahuatl muy bien igual si tienen alguna pregunta o comentario también para los compañeros de las redes te agradecemos mucho este gran esfuerzo también ya compartimos ahí las ligas para que puedan acceder a la página del Códice Florentino en este instante también a la paleografía que ha hecho este del Códice Florentino este Acatlán para que pues también verifiquen ¿no? y es una invitación a que pues ahora sí no crean ¿no? no nos crean experimenten verifiquen y pues aprendamos quería también preguntarte maestra este sobre los cursos cuando tú das cursos vas a abrir cursos o sigues en traducción podrías como contextualizarnos para quienes nos han estado preguntando que tienen como este gusto esta inquietud por conocer el Nanguad ¿no? este ¿tienes alguna actividad o para estas meses que restan para cerrar el año o arrancar el que sigue? pues ahorita también me encuentro en el dilema de si abro cursos ya no voy a traducir entonces este entre más tiempo uno emplee en dar los cursos pues menos tiempo hay para traducir entonces pues en este caso yo estoy dando dos cursos ahorita que son martes y viernes de de seis a ocho y tengo ocho alumnos por grupo ¿por qué ocho alumnos? porque como la forma es de que practiquen la forma es de hacer grupos y que las bases estén bien fundamentadas para que puedan avanzar seguro es es algo bien complicado porque hay que inventar todo ¿no? entonces pues yo espero poder abrir otro grupo más o si no pues ya organizar algo en línea para transmitirlo y que este y que más gente pues empiece a aprenderlo ¿no? algo ya grabado o algo así y muy bien porque bueno es algo que nos comentaba también Frank ¿no? que le han solicitado y queremos curso de Náhuatl y justo pues si se hubiera pasado dando esos esos cursos no estarían ahí los libros sagrados mayas y ahora lo que se viene que también corresponde a la próxima etapa ¿no? que sigue Frank así que pues bueno como nos comenta Pam ¿no? la maestra este justo ¿no? estamos en ese dilema así que pues les invitamos ya que nos coordinaremos con ella para justamente pues arrancar desde esta otra perspectiva ¿no? igual como bien comento pues podríamos arrancar como con las bases la gramática este y pues igual virtual para que en este caso pues sea más accesible que para quien vaya desde cero se pueda este emergir y pues también apoyar en este caso a quienes ya tienen bueno tenemos ya un contacto más profundo con el Náhuatl para pues estimular y apoyar este en esa gran proeza ¿no? hazaña que este que se está fraguando y que justamente es con el intento ¿no? como se este se revierte la situación y es que mejor ¿no? si podremos sumarnos así que este pues muchas gracias maestra este ¿cabe mencionar que ay perdón no no adelante adelante ¿cabe mencionar que que la gente que les interesó pues yo la veo muy motivada y eso sí sí me asesoré de que de que fuera gente pues que que es cluchona y herrera ¿no? porque pues suele pasar que uno empieza y ahí ya la tercera no ya entonces estos alumnos los veo bien comprometidos y yo espero que sí se formule algo algo en equipo para poder hacer un trabajo digamos a largo plazo ¿no? yo comentaba en un principio que que lancé así como que una convocatoria de la nada a ver ¿qué quiere traducir? ¿no? pero pues pues todo es mucha motivación pero pues no hay como que mucho conocimiento de la lengua ¿no? entonces digo yo con mis limitaciones también es importante no hacerlo solo a mi parecer porque muchas veces el intercambiar ideas con otras personas te abre la perspectiva y puede uno también entender desde otras mentes cuáles son los conceptos que se están abordando entonces yo espero que que sí logremos algo los alumnos que ahorita están y que sea seguro y empezar a trabajar a dejar a delegar ¿no? y asignar tareitas y hacerlo y ya en nuestros tiempos libres o como sea ¿no? Sí muchas gracias Oye tengo una observación sobre algo que dijiste ahí fíjate que a largo plazo y en un sentido amplio y respondiendo a la necesidad que tiene la lengua no va a quedar más remedio que que firmar firmar los cursos no no presenciales o con unos pocos alumnos quizás que sepan que apoyen el curso y dejarlos online porque porque la necesidad es grande de hecho la lengua las lenguas en general pero bueno vamos a hablar de Nahua y Maya que son las que más se han apoyado y las más grandes que quedan en Mesoamérica están peor de lo que se piensa están peor de lo que se piensa nosotros hemos estado haciendo una pesquisa así una cosa es que tú oigas a una comunidad hablando una lengua y otra cosa es que esa lengua todavía esté viva son cosas diferentes se está interpretando mal y también una cosa es que tú oigas a los viejos hablando y otra es que oigas a los jóvenes luego si hay problemas con la lengua eso aparte del hecho de que se perdió el Nahua clásico vamos a decirle así el Nahua tepil porque mira el asunto es que las lenguas no tienen futuro en esta época por lo menos ya no tienen futuro las lenguas si no es en un formato literario si no le entran a la literatura si no le entran a la producción de contenidos para internet para el cine el teatro a imprimir libros ya no tienen futuro la competencia es muy grave entonces bueno afortunadamente las lenguas que llegaron a las bases clásicas en Mesoamérica se pueden recuperar pero si queremos que el Nahua sobreviva tiene que ser en un cauce de Nahua clásico también porque la deriva de la lengua ya tú sabes la atomización de la lengua la dialectización se extiende a partir de su fase clásica por lo tanto esa fase está en el centro está en el centro tú con Nahua clásico hoy puedes hacerte entender desde Pacífico hasta Veracruz hasta hasta Salvador El Salvador pero si hablas un dialecto ya periférico no te entienden del otro lado ya empiezan a ser casi lenguas diferentes es como como pasa con las especies que no hay un corte brusco hay variaciones cuando vienes a ver son dos especies que ya no se cruzan pero en el medio encuentras todo tipo de variación que si se cruza y lo mismo pasando con la dialectización entonces la variante que esté en el centro es la que te da más posibilidades de supervivencia y también por la cuestión de la competencia hay que generar cultura en la lengua para que la lengua sobreviva si no la lengua no tiene función y si no tiene función el efecto bandera no dura mucho es decir estudiar la lengua por identidad o para ostentarla o o simplemente porque mis antepasados hablaban eso no es suficiente para mantenerla a eso yo le llamo lengua bandera lengua de ostentación necesitamos lengua de comunicación lengua que sirva para algo y hay que generar valores que por lo menos al principio solo se expresen en esa lengua entonces esa lengua se va a exponer y va a crecer luego la lengua tiene que traer a la competencia de la cultura fíjate que en la en la colonia los yo creo que de manera accidental no creo que lo hayan deliberado así pero los padres evangelizadores apoyaron la lengua justamente para mantener el apartheid de dominio que había en la colonia que se basaba en la lengua que hablara la gente pues apoyaron la lengua y apoyaron la fase clásica es sorprendente que el náhuatl clásico se viene a extinguir 10 años o 20 años después de la independencia antes no se extinguía porque tenía función todo es la función que sirva para algo si sirve para algo la gente la va a hablar pero si es solo un adorno o por mucho que les insista pues no no tiene mucho sentido por eso es que más allá de rescatar la lengua es encontrarle aplicaciones modernas usos modernos entrarle al neologismo por ejemplo le está haciendo falta un buen diccionario de neologismo del náhuatl que no caiga en el error de las palabrotas largotas todas llenas de aglutinaciones y de cosas porque hombre si empiezas a aglutinar claro que pasen las palabras que quieras pero eso ya se va a ir alejando de lo que la gente va a preferir la gente va a decirle cel no quien sabe que palabrota largota no no eso no lo van a decir entonces es necesario entrarle a ese a ese reto son varias cosas que hay que hacer oye te quería también comentar sobre este este códice y el y el matritense códices matritense y florentino finalmente están amarrados este este códice lo desaparecieron durante siglos precisamente porque contiene algo que era muy valioso para Pablo Janahuaca y mira que primero los informantes de Saúl y después el propio Saúl les pulgaron cosas le quitaron cosas pero contiene porciones enteras del Teomostril y se nota que durante la colonia trataron las autoridades de evitar que se reconstruyera todo eso y por eso mismo al menos unas que será Vicente tú seguiste la secuencia del Teomostril unas cuatro veces no trataron de de recomponerlo cada cien años más o menos es decir cuando surgía un movimiento de de raíces lo primero que quería era recomponer el texto por el prestigio y por la función del libro sagrado una función aglutinadora porque tienes un texto que viene de atrás y por lo tanto está por encima de las discusiones y las pugnas locales de las rencillas de egos y cosas así es algo que te guía pero si no tienes esa guía superior las rencillas terminan dividiendo el movimiento entonces por eso mismo me parece que que trataron de esconder estas cosas había otras por ejemplo está la obra de que perdió la obra de Olmos buena parte de ella que parece que contenía todo tipo de conjuros y cantos y demás quién sabe lo que había ahí se han perdido porciones enteras se perdió por ejemplo la de este señor Cristóbal de no como se llamaba el Texcocano en fin hay obras muy valiosas que se sabe que existieron y la colonia las desapareció yo creo que no se han perdido físicamente sino que están en colecciones por ahí condidas y algún día van a salir pero cuando sabemos por qué desaparecieron estas obras empezamos a entender también cuál es su contenido otra cosa que te quería decir sobre el florentino ves que tiene varios nahuas adentro tiene varios nahuas y tiene no sólo varios informantes sino varios varios pueblos informantes por ejemplo cuando lees los huevos de Tratolis ves un lenguaje muy pulido y muy general y no lo puedes especificar este Texcocano este de Tlaxcala no es muy general y tiene arcaísmos que parecen más propios de la época de Tula es decir antes del nahuas fíjate y de pronto interrumpe eso y te mete un parlamento de postecas en un nahuamechica tardío y demás y eso no sólo lo ves en el tipo de nahuas sino también en los contenidos por ejemplo yo estuve leyendo toda la parte esta que te digo antigua amplia y no hay la menor referencia a temas de sacrificio o de sangre o algo así pero cuando llegas al nahuamechica empiezas a ver una cierta violencia en los conceptos el énfasis es militarista ya no es teológico el tema ya es el imponerse y de hecho hasta los postecas que mira que son antiguos ya en esa parte te lo presentan más como espías que como comerciantes propiamente entonces ahí sí vas a encontrar el tema de la vamos a decir el sacrificio porque es un sacrificio pero es la matanza de ciertos enemigos de guerra no de toda la tropa pero sí de ciertos de los líderes una cuestión por una cuestión de honor pero sí aparece ahí me llama la atención porque el corte es titido es brusco yo estoy traduciendo o estuve traduciendo todas las porciones de los postecas que es muy largo y veo veo primero que el informante es católico y quiere curarse en salud te fijas quiere curarse en salud quiere ser más católico que el padre que le está preguntando eso es lo primero pero aún así no llega al extremo al extremo de maniqueísmo que el investigador moderno no llegan a ese extremo segundo que el padre que recibe eso por supuesto lo que está viendo ahí es al demonio pero al mismo tiempo Saúl estaba fascinado con el tema fíjate que yo prefiero las traducciones de Saúl que las de los que las de las vacas sagradas de la actualidad sí no totalmente aparte de que eso eso que que mencionas Frank es muy importante saber en qué momento histórico estamos situados desde el Códice Florentino porque es la visión mexica entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque no no son los totecas al final de cuenta y hay que ponerse también en ese punto histórico hay algo que creo que te va a retar y te va a agradar es es lo siguiente en los himnos sacros del templo mayor que los conserva Isagún vas a encontrar varios himnos que no están propiamente en náhuatl sino en una lengua anterior ok de hecho hay dos lenguas anteriores ahí presentes una es en náhuatl de tula que es como más dulce fíjate es como más repite menos las sílabas es menos ornumatopélico y otro es el chichimeca que tiene muchas reiteraciones y es un poco más áspero y tampoco es náhuatl es chichimeca de hecho en uno de los cantos dice el informante no tengo idea de lo que significa así mismo lo pone no sé lo que significa esto claro se puede reconstruir pero ¿a dónde voy? no se trata de un náhuatl plano no es el náhuatl del siglo XV o del siglo XVI hay un historial de por lo menos más de 500 años de náhuatl ahí dentro y eso debes tenerlo en cuenta al traducir porque luego te puedes estar aferrando a un significado que no era así en su momento interesante Frank igual la Biblia está así tienes que expulgar ¿quién le escribió en qué zona en qué tiempo son libros que se hicieron durante siglos no surgieron en un día luego recogen no solo el cambio de la lengua sino cambios de uso de metáforas de una serie de cosas por ejemplo estabas hablando de un banco bueno pues un banco es un banco para sentarse ¿por qué se le dice banco a la casa de cambio de dinero? nosotros sabemos por qué porque hay una historia detrás pero si no conoces la historia te pierdes en el significado y lo mismo pasa en náhuatl sobre todo en náhuatl y en las lenguas de Mesoamerica que son tan metafóricas y tan históricas tan llenas de detalles históricos y por otro lado de la historia conocemos quizás un 5% de lo que pasó entonces hay lagunas por eso antes de apresurarse a traducir hay que tener una idea general de qué uno está viendo y el apresuramiento es algo que yo veo en las academias porque por ejemplo este mismo proyecto que se hizo de traducir todo el florentino se hizo más bien para como una especie de casi como una competencia ¿ves? para que diferentes traductores se foguearan y demás y también para tener la obra pero no este tipo de trabajo es mejor hacerlo con calma es demorado y teniendo una visión global no salirse nunca de la visión global por eso es que en estos libros que en esta página que pusiste ahí hay altibajos en la traducción ¿lo notaste? Sí, totalmente Está faltando una traducción homogénea de la obra vaya Sí Sí Parece que ni siquiera hablan entre ellos o no sé bueno hay veces que no tiene no tiene sentido lo que lo que se describe en español es como una idea desconectada de la siguiente Sí De hecho leí una de esos de esos trabajos que subieron que es lo que estás diciendo como si la persona no hubiera entendido lo que estaba leyendo pero sí las palabras entonces hay que darse cuenta también de una cosa la lengua no consiste en las palabras consiste en todo caso en la frase y más allá de la frase los párrafos la lengua de hecho es un todo la palabra sola aislada no significa nada no hay que irse por la idea de voy a traducir cada palabra para llegar al resultado no, no, no va por ahí y sobre lo que la traducción que más bien la observación que hiciste de los sacrificios en las fiestas dice ahí literalmente cuando llega o cuando le toca o cuando corresponde el día de de huicilo postre es la expresión que verbo kistilia si mal no me acuerdo ¿no? ilui kistilia algo así ese cuando le corresponde cuando le toca en sucesión eso que quiere decir después se da un verbo que se compone de la raíz mal y de y de mic obviamente que generalmente se traduce como el la muerte no matar sino la muerte de el el líder del ejército capturado porque sí era una costumbre mesoamericana y no solo mesoamericana todavía hoy se usa que tenía un sentido honorífico porque el líder vencido le era difícil regresar a su a su nación ¿ves? le era difícil hay que ponerse también pero por otro lado también hay que estar muy alerta porque Sagún estaba más bien dando sermones en sus traducciones sí a veces no es nada literal y a veces aprovecha cosas como esto que le subí el otro día de que dice el consejo limpia tu casa porque Tezcatlipoca va de casa en casa buscando a sus amigos y Sagún traduce ve al mercado cómprate un esclavo y sacrificalo hay que ponerse en el lugar del cura también si el cura no lo hace así la obra no existiera hoy era la gestapo o peor todavía el siglo XVI era como la inquisición procedía con ellos literalmente entonces no había sentido que lo hubieran quemado pero si su obra lo hubieran quemado tranquilamente ¿cuántos trabajadores habrán desaparecido? luego él tenía que tener en cuenta que el sensor que va a leer de hecho había varios sensores antes de llegar a la imprenta lo va a leer en español no en náhuatl entonces por eso esos juegos a los estudiantes y profesores de antropología mesoamericana yo les recomiendo que lean las porciones originales y aún así con juicio crítico pero nunca quedan con las traducciones que hicieron los propios curas oye ponte en lugar de un cura del siglo XVI que crees que va a traducir es decir el juicio crítico es inevitable aquí es necesario al no aplicarlo realmente no se está haciendo ciencia o la ciencia que se debe hacer en mesoamérica todavía eso no se está haciendo es lo que les quería decir muchas gracias Frank este chiqui y si tienes ahí en las preguntas comentarios para continuar con nuestro programa muchas gracias maestra pam no a ustedes gracias perdón ram pam pam qué quiere decir tu nombre amor así te llamas o es escogido por algo es una abreviación pamela ramírez ah no tiene nada que ver con alguna lengua no perdón gracias adelante chingna si gustavo juárez comenta sería interesante comparar ambos códigos este quizá los alumnos más avanzados que se que se formen grupos de traducción de los mismos códigos este este a esta actividad de traducción estudio del náhuatl y en en superolabuena por tu intento y merecimiento pues tengo otras actividades entonces dos días a la semana dos horas más o menos tres oye mi vida y no has pensado apiadarte de nosotros y darnos clases de náhuatl bueno piénsalo de tarea ojalá pues igual y nos vamos para arrancar las clases estaría genial no hay quien estén interesados los pendientes este ya nos coordinaremos con la maestra para este pues ver si eso es posible este y pues ya quien tenga oportunidad pues de coincidir en línea y si no pues si se graba también puede estudiar ya en sus tiempos este adecuados ¿verdad? así que pues bueno ahí ya este nos avisará y compartiremos Rosita bueno Chignay ¿hay algo más? sí aquí podría ser si ya tienes dedicadas esas dos horas semanales quizás sería bueno si quedan quedan grabadas y por algún medio hacemos este bueno se hace la grabación y ya se quedan en línea para que también se aproveche el esfuerzo que has hecho esto pues bueno quizás pueda ser obvio por el medio en el que estamos este pero en algún tiempo este por ahí del dos mil dos mil siete dos mil seis que empezamos a ir con con Frank a sus clases nos abrumamos por tanta información entonces llegó el momento en el que le pedimos permiso a Frank de poder grabarlo este porque podíamos así reproducir esas clases y poder pararle estudiar un poco después fue avanzando la tecnología y comenzamos a hacer transmisiones en esa primera digamos etapa este pues llegaron muchas personas este de muchísimos lados este actualmente te puedo decir que nos llegan a ver hasta en Rusia este en en Japón este en Francia bueno es digamos siento yo que se potencializa un poco el poder usar estos estos medios entonces para que puedas hacer una planeación de tus clases y quizás poder grabarlas y poder transmitirlas o pasarlas por algún lado que queden grabadas en algún lado también que se aproveche todo ese esfuerzo que ese esfuerzo que haces pues sí que quede documentado es importante porque si no oye te tengo otra pregunta pero primero May está levantando la mano sí sí híjole pues son son un montón de temas lo primero sería responder la pregunta con la que terminaste la charla ¿por qué estudiar en agua clásica? creo que es una pregunta básica porque de repente sí suena como un poco sin sentido ¿no? por qué no aprendes inglés por qué no aprendes chino si es lo que te va a permitir a lo mejor tener un desarrollo económico o francés o platicar o comunicarte con actitudes que están empoderados como países como naciones y tú aprendes a hablar su lengua te permite hacer negocios te permite hacer otras cosas pero si tú hablas náhuatl pues quizá no te va a poder permitir relacionarte con con personas o con poblaciones que estén encumbradas o que tengan un poder digamos económico etcétera ¿no? entonces también esto habla como un tanto por la situación social en la que estamos ¿no? de marginalidad de discriminación y que el hecho de hablar una lengua nativa una lengua anahuaca implica un grado de marginación ¿no? entonces hay un prejuicio me imagino que también usted haya encontrado con ese tipo de situaciones ¿no? o no sé a lo mejor estaría interesante escucharlo de que a lo mejor te digan ¿no? pues qué sentido tiene que estés estudiando esto si no te genera algo socialmente con una función social visible ¿no? y de hecho pues me hizo recordar también por las clases en amores ¿no? de náhuatl y que cada clase no solamente era aprender la sintaxis aprender la gramática sino te presentaba una cultura te permitía hacer relaciones simbólicas y demás que te nutrían culturalmente y que te hacían cuestionarte muchas cosas más allá de la identidad sino de crecimiento inclusive personal ¿no? por eso es que pues es muy interesante estudiar la lengua y también otro tema que me parece interesante es que pues demuestras que no no es imposible ¿no? o sea lo estás haciendo y no es el tema de que Frank sea el referente o sea un culto a la personalidad de Frank porque él ha estudiado y es el único que puede enseñar y estudiar la lengua pues no nos estás demostrando que pues si tienes un método si le dedicas tiempo pues se se logran ¿no? se tienen frutos entonces pues ese tipo de cosas también como que le aportan y sobre todo pues nos permiten darnos cuenta que pues no es un asunto tampoco de academias y de que te deba de quedar en el claustro ¿no? sino más bien que que hay que entrarle ¿no? o sea sin miedo a lo mejor a veces si son cosas que nos pueden abrumar y son cosas a lo mejor un poco muy de especialistas de lingüistas ¿no? conceptos a lo mejor que no son tan fáciles de de apropiarnoslo pero creo que el fruto habla por sí solo ¿no? o sea tú te das cuenta que que tu mente empieza a ser otro tipo de relaciones que cuando estudias calendárica cuando estudias matemática cuando estudias la lengua te vuelves más ágil al final de cuentas ¿no? te vuelves más te vuelves más los prejuicios ¿no? muchos prejuicios que que mucha gente ya los lleva de toda su vida pues se te van cayendo ¿no? se te van diluyendo y y también ya no ves el mismo mundo que antes ¿no? o sea si se te abre un panorama y y también no es fácil creo que también es un proceso medio largo medio complicado porque te hace confrontarte también personalmente con muchos temas y pues lo relaciono con el fuego nuevo ¿no? creo que es muy interesante que se hable de este tema en este fuego nuevo en este día pues porque nos hace quemar ese tipo de prejuicios nos invita a quemar este tipo de de cultos a la personalidad que no nos sirven para nada y que nos damos cuenta que más bien pues va más allá de de una persona de un referente de un maestro sino pues más bien del contenido y de la riqueza tal cual de la cultura que que tenemos ¿no? muchas veces nos vanagloreamos de que uy somos un país con mucha cultura y nos sentimos muy mexicanos y muy así pero realmente ¿qué tanto de esa cultura manejamos? y qué tanto de esa cultura conocemos pues la verdad es nulo ¿no? porque desde las academias pues no no lo valoran entonces por consecuencia si tú recibes nada más eso acríticamente lo que te da la academia pues vas a replicar el mismo sistema y pues vas a ser ignorante realmente ¿no? como normalmente pasa ¿no? y bueno eso entre muchas otras cosas que tu charla me hizo como reflexionar y pensar y pues muchas gracias por la labor la verdad es muy necesaria y qué bueno que se esté realizando pues ahí estamos a ver ¿no? porque yo sé que tenemos carencias pero pues al final somos personas que tenemos algo que nos está haciendo hacerlo y creo que eso es importante ¿no? intentar algo y pues ya saldrá ¿no? lo que tenga que salir y yo estoy consciente de que esto es una labor yo lo considero así de por vida porque pues los tiempos a mí no me van a dar ¿no? cuesta mucho trabajo si yo se lo dejo a las máquinas pues tampoco ¿no? entonces ojalá que pues más gente se sienta atraída y que y a partir partir de las fuentes originales y ya después pues modernizar y hacer porque si se requiere primero conocer lo que está ahí ¿no? y que toda la gente lo vea y lo escuche y ya después inventar poesía o al mismo tiempo ¿no? pero pues todo requiere su trabajo y su esfuerzo claro oye te tengo una pregunta bueno dos una de ellas es esta ahora que estaba viendo ahí la palabra náhuatl ¿tú trabajas en náhuatl fonético? yo trabajo en clásico en clásico tú das las clases en náhuatl clásico sí supongo que has tropezado con problemas ¿no? ah es más fácil el fonético es más fácil claro pero supongo que entonces tienes que explicarle al alumno las convenciones para traducir más para adaptar el clásico transliterarlo al fonético ¿no? sí coloco en ocasiones pues cómo se escribiría en fonético explico cuáles son los diferentes sistemas de escritura y es que también en las variantes lo usan indistinto ya ni se sabe si es fonético o clásico hasta mencionaba que hay por ahí una variante donde dicen bueno pues yo uso fonético pero le voy a poner la Z por Emiliano Zapata ¿no? entonces pues cada quien usa las letras que quiere yo me refiero a problemas como este Ogwia siempre uso ese ejemplo porque ese me pegó fue el primero que me golpeó en una clase Ogwia yo también empecé con el Nahuatl con la ortografía a ver vamos a decir con la ortografía popular que no es realmente la de los las de los padres del siglo XVI porque ellos usaban unas letras que ya no usamos sino es la que se definió a principio de la independencia eso hay que tenerlo en cuenta no es colonial pero yo también lo usaba hasta que me tropecé con la palabra Ogwia que quiere decir padecer resaca de tomar vino y Ocle pero si lo escribes con ortografía popular ¿cómo se pronuncia? con ortografía popular o Oshuia no Oshuia ah bueno es que se confunde claro se confunde y eso va a aparecer un montón de veces con diferentes letras pero sobre todo con los casos del H CH por ejemplo la combinación K Saltillo lo vas a leer como CH en fin genera una serie de problemas los problemas se agravan mucho más en maya y en algunas otras lenguas yo me imagino que por eso es que los maya hablantes definieron desde hace ya varios años que van a hacer fonéticos esto te lo digo como observación porque el futuro también va perfilando ciertas cosas el mismo problema enfrentaron en los años 80 en Sudamérica allá como hay comunidades hablantes más grandes que acá se enfrentaron antes con este tema también definieron la autografía fonética porque era el único modo de salir de en maya está ocurriendo este problema fíjate yo lo vi la última vez que fui con ustedes allá a Yucatán en una de las entrevistas noté esto el entrevistado ya no decía Kimi que es muerte sino Simi ¿ves? en ese camino se va a deformar la lengua entonces es un detalle a tener en cuenta por otro lado cuando escribo un término del náhuatl que entró al español entonces ya es un término del español y lo escribo con las reglas del español ¿ves? así esa es mi mi convención si estoy en una frase en español y puedo usar un término del náhuatl que ya se hispanizó bueno lo escribo en español pero si es un término que no se ha hispanizado sino un náhuatlismo un mexicanismo pues lo uso Fonex esa es mi mi convención en lo personal sigo usando la escritura que aprendí la escritura que tú le estás llamando clásica esa es la que yo sigo usando personalmente pero ya me esfuerzo a lo otro y y ha sido para mí digamos es un un desajuste mental al principio para ambas ortografías todavía en la época de ese de ese video que que pusiste se me iba el avión a veces y metía una mezcla de ortografías así fue un choque para mí pero eso mismo me obligó a pensar en realmente qué sonido quiero representar y si lo que yo quiero es representar una lengua o una escritura es un poco diferente por ejemplo en esa situación como nos decías bien esas clases pues eran para experimentar y aplicar las reglas y ver justamente ejemplos como este que por ejemplo la palografía o cuía y luego viene traducción uno y la dos o cuía en donde cambia completamente y justamente dice traducciones enfermar por mucho bebé 1571 de Molina y luego vemos como en el 2004 con Wimmer o Chulla entonces ya tiene ahí un cambio ya se distorsiona y pues es lo que hay que evitar en ese sentido yo lo que he notado en comunidades que tienden a irse finalmente por el modo como está escrito según se pronuncia según lo pronuncia la lengua dominante no la lengua de interés parece que es una tendencia social inevitable por la autoridad que trae la lengua dominante que además viene con textos escritos y bueno pues si está escrito así debe pronunciarse así aunque mis abuelos lo dijeron de otra manera eso lo he encontrado también dos o tres veces es una observación creo que creo que se impone un trabajo sobre la escritura del náhuatl y definir realmente de qué escritura se trata porque ahorita mismo la paleografía de este mismo documento vas a encontrar cosas que que ya no se conviven así si no otra cosa luego hay que definir si se definen las reglas cada cual escoge lo que quiera y no hay problema porque hay podemos transliterar transliterar de un sistema a otro pero si no hay reglas definidas entonces no saben de lo que estás hablando sí sí es una reflexión más para mí que para ti es lo que te quería decir ah otra otra pregunta fíjate que yo escribí algunos textos sobre sobre la gramática del náhuatl y la sintancia pero sobre todo gramática sin embargo no lo publiqué porque me di cuenta que no me no me sirve la gramática del español ni la del francés ni la no me sirve ninguna gramática ni la del latín menos para por ejemplo no no me 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 resulta difícil decir esto es un sustantivo cuando yo sé que lo puedo conjugar ves y así como que hace falta una revisión de nomenclatura e incluso de estructuras de criterios enteros de lo que es la lengua he leído varios intentos de hacer eso hay lingüistas muy buenos que han hecho varios intentos de dar con una forma propia para el náhuatl pero o es demasiado técnico y entonces no es popular hace falta una solución que sea justa técnicamente hablando pero popular que la gente la entienda si también hay ajá hay este es que muchas veces el alumno necesita algo para comparar claro y si no lo tiene es inevitable yo por ejemplo en francés no quiero caer porque a nosotros nos condenan si hablamos en español o lo interpretamos en español pero siempre es así pero cuál es la función a ver más o menos para que entiendas aquí en esta lengua esta es la función en esta lengua sería esta otra función a veces a veces necesitamos esa comparación para que quede así como que darle la vuelta justamente el alumno no viene en blanco el alumno viene con otra lengua dominante entonces si hay que traducir por eso cuando se hacen intentos demasiado lingüísticos demasiado técnicos eso lo agarra un especialista pero no un alumno entonces pero al mismo tiempo si te vas con gramáticas digamos europeas no eres justo con la lengua estás desconociendo recursos cosas le estás asignando cosas que no tiene entonces eso también es un tema pendiente como llegar a un consenso amable es como lo que hemos hablado de una autografía fonética hombre que aparezca en el teclado no meta signos extraños una cosa que sea cómoda fácil para la gente que se la aprenda y la pueda aplicar no una autografía de lingüistas porque aquí el tema no es crear lingüistas de la lengua es que la lengua se sostenga ya después que la lengua se defienda y crezca van a surgir los lingüistas por supuesto pero si hay que distinguir la función docente de la función investigativa en fin eso te quería mencionar porque yo llevo como 10 años con ese texto ahí atorado y no lo publico justamente porque no estoy satisfecho con el enfoque que le dije si bueno muy bien pues muchas gracias Chignami algo más saludos para Chignami te agradecemos muchas más gracias 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 Vicente gracias Chignami Frank Luis gracias a ti por favor si tienes más un poquito más de tiempo por favor porque J.G. Quintli Antares Silva comenta Tlapaloli Simpli Temacheni Güey Güell Tlalzocamati es lo que nos comenta él Ocho Venado comenta que él traduce el libro doceavo solo tiene que aprender a traducir y lo hace desesperamos pronto Pablo Frank comenta ¿por qué hablar náhuatl clásico tan simple como conocer tu historia milenaria ese es un buen motivo no creen yo como alumno puedo contarles que entender como ellos entendían te cambia el pensamiento y la forma de ver la vida y de ver tu historia o sea conocerte a ti mismo Lucas Rodríguez en clase de náhuatl veíamos la forma reverencial de comunicarse esa forma reverencial es aún muy común entre las comunidades de las provincias del país el respeto hacia los adultos mayores es muy parecido solo que en español entonces aún se vive la actitud que solo el náhuatl te puede dar entonces ya es otra lengua en la que se usa pero sí y bueno aprovechando que también está aquí Pablo Franz después ojalá que también puedan tener algún encuentro tratando corazón ¿puedo hacer un comentario a una pregunta de por qué habla náhuatl clásico? por favor ah pues mira yo porque a ver cuando a mí me encantan las etimologías cuando he estudiado siempre la etimología griega la romana entonces esto viene de aquí esto viene y te ubicas de la raíz la importancia de cómo va transformándose un vocabulario y aquí realmente ha habido una cultura tan vasta tan poética para expresar las cosas que cuando tú buscas la raíz no sé digamos aguacate aguacate no sé el guacal en la caja así donde está el corazón y todo o sea te vas ubicando cómo van relacionando en varias culturas los idiomas van acomodando las palabras va creciendo el habla y si conocemos de nuestras raíces de nuestra cultura qué orgullo cuando ya incluso te vas dando cuenta que con el paso del tiempo en Europa también usan palabras con raíces en nuestras lenguas qué hermoso yo la verdad sí ojalá y se promoviera más pues agradezco todo esto que están haciendo qué bonito incluso hasta pueden empezar pues si están en México en muchos lugares hay donde lugar los toponimios tienen la raíz del lugar para lo que era ese lugar lo que el popocaté el que reumea entonces tú ya te vas dando cuenta que desde antes de hace cuántos años ha estado reumeando ese volcán pero es gracias a la raíz gracias a mi náhuatl adorado a mi maya o varias lenguas de donde están creciendo porque hay que aprenderlo porque es hermoso aprender amor gracias Rosa fíjate que los libros de historia pueden mentir pero la lengua no y lo que pasó se queda registrado si sabes buscarlo ahí está así que sea una razón para estudiar las lenguas nativas comprender realmente cómo fue la historia cómo pensaba también las lenguas son reflejos de la psiqui de un pueblo y como me dijo una persona una vez mira cada lengua es una ventana diferente al mismo universo pero es una ventana diferente entonces te muestra algo nuevo por eso la extinción de una lengua es una catástrofe y más lenguas que recibieron la atención de millones de personas durante siglos y milenios entonces pues sí hay que hay que luchar el Nahua el Nahua es el emblema del rescate de las raíces de Nahua porque era la lengua franca de Nahua una cosa también que tenemos que luchar es porque los pueblos de hoy entiendan que el separatismo étnico y las tensiones étnicas son coloniales no son una cosa muy antigua eso fue sembrado para que la gente no se uniera en tiempos prehispánicos el Nahua era la lengua clásica común es decir todos la aprendían como segunda lengua y sin problema ninguno entonces por eso es una lengua tan importante sin desdorar otras que tienen también mucho valor y creo que también agregando un poco al sentido es también por qué aprender o por qué estudiar algo clásico pues porque se puede ¿no? porque puedes porque es un reto y porque es un acecho también es un tipo de acecho aprender este tipo de cuestiones que se complican y que socialmente a lo mejor no son tan tan apreciadas ¿no? e inclusive recordemos que estamos en un país que tiene un 80% de catolicismo aún ¿no? y que va en picada y que en su época se aprendía náhuatl o se aprendían estas lenguas para evangelizar es decir para extirpar al diablo ¿no? porque la lengua representaba al diablo algo muy negativo ¿no? ubicámonos hace 500 años y era una situación en la cual se estaba aprendiendo para para depredar ¿no? para exterminar de algún modo entonces es es interesante también como entender el proceso social en el que estamos y también porque las traducciones están de ese modo hechas ¿no? y también entender porque nosotros estamos como en otra vía de traducciones que parten desde un punto de vista del libro sagrado ¿no? de una visión teológica de una visión calendárica de una visión como con otro tipo de enfoque otro tipo de códigos otro tipo de símbolos ¿no? que nos identifican pero pues más bien eso sería como lo que quería comentar ¿no? que es un tipo de acecho y vale la pena intentarlo oye un matiz en eso y es que Sagún bien pudo haber hecho su obra en español ¿ves? bien la pudo hacer en español pero escogió mantener la lengua de hecho la obra de Sagún es el principal baluarte de la lengua en este momento y alguna gramática que se hizo por ahí alguna algún diccionario de manera que bueno en esta obra hay tres veces más palabras diferenciadas distintas que en el mejor diccionario en agua que te puedas conseguir así que así es el trabajo que falta por hacer sí aún amaba la lengua y muchos cronistas amaban la lengua el padre Viseo y por eso la trataron de mantener y yo no sé si consciente o inconscientemente pero algo en el fondo de ellos se tenía que dar cuenta de que mantener la lengua es mantener viva la cultura más allá de los procesos de aculturación y de imposición la cosa no fue en blanco y negro no fue no fue plana había de todo ahí a Saúl le debemos la conservación de la mitad de los textos sagrados en nahuatl así en nahuatl lo cual es un tesoro para nosotros hoy pues esa es una realidad porque si no lo había yo muchas veces he dicho bueno pero por qué lo dejó estuvo consciente o no porque ahí viene toda la información lo hizo a propósito tenía remordimiento quién sabe pero ahí está tan inconsciente no podía ser el señor le dedicó la vida entera en algún momento tenía que haber pensado en las consecuencias de lo que estaba haciendo y por qué lo iba a hacer así pero además acuérdate que primero lo hizo y lo volvió a hacer porque le quitaron el primer documento es decir fue un intento de años y siempre en el mismo sentido y de hecho cada vez más consciente de lo que estaba haciendo yo pienso que que había dobleza es lo que pasa con los sistemas así dictatoriales la gente se vuelve doble y le juega cabeza al sistema ahí tú tienes a Durán por ejemplo hablando de una manera que emocionaba específicamente a sus lectores nativos los emocionaba en cierto sentido y no era en el sentido de la colonia ni en el sentido del cristianismo entonces creo que el asunto fue complejo ese asunto no se ha estudiado la psicología del cronista de indias no se ha estudiado falta mucho mucho trabajo antropológico en ese sentido oye se nos va el tiempo hablando de la lengua náhuatl que cosa tan tremenda bueno como también tienes muchas ocupaciones también no quisiéramos disponer tanto más de tu tiempo obviamente también si te quieres quedar aquí con nosotros no hay ningún problema pero sí quería hacerte un comentario aparte si logras tener esa idea de cómo estructurar los videos que me has comentado con gusto yo me ofrezco para hacer los videos creo que este primero quedó muy bien entonces gracias a esa voz que tienes y la pronunciación la pronunciación entonces si te puedo apoyar en tus clases de alguna manera para difundir que se conozca con gusto lo vemos con tiempo a tu disposición y también ya que anda aquí esa persona que te aventó al fuego si nos pudiera explicar por qué la aventaste al fuego en fuego nuevo en agua por aquí por favor gracias por estar por aquí Antonio hola qué tal buenas noches buenas noches pues me me encontré con ella y manejaba el agua y dije pues bueno pues que participe y la obligué bueno pero el cuento este que le decía yo a Pam que hace falta hacer un puentecito entre el académico y el este y el pueblo o sea la gente de pueblo raso que no conocemos nada de esto entonces en este caso de los videos que mencionabas le comentaba que podrían ser trocitos de las lecturas traducidas pequeños para que para ir a la gente relacionándola con con el náhuatl para que fuera conociendo y así poquito a poquito para que vaya sumergiéndose la gente naturalmente en esto porque más allá de que lo quiero para conocer lo que decían es hacer algo funcional es por eso que también brincando a mi área en casa del calendario pues a mí me gusta hacerlo algo funcional cambiarlo un poquito de lo académico y hacerlo que que la gente pueda manejarlo de una manera pues fácil ¿no? Sí pues es cuestión de ya yo le había comentado a Chignawi pues ahí unir fuerzas y a ver que que se puede hacer para hacer pues algo que quede ahí documentado y que la gente lo pueda ver segmentitos segmentitos como el que te decía de Tezcarripoca que leíste la otra vez así los poniendo pequeñitos para que la gente vaya conociendo las diferencias sí me parece bien Nahuel Matos para el que no lo había escuchado antes Antonio Guadarrama también un gusto tenerte por acá también antes de continuar Pamela muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí la gente está muy contenta y animada por esta charla que diste entonces esperamos que en algún momento podamos tenerte en algún otro programa porque como te diste cuenta de aquí nos podemos seguir hasta el amanecer tratando la lengua entonces pues no nos hacen falta todavía más temas y bueno ya está aquí ahorita Antonio Guadarrama para contarnos un poquito sobre el calendario entonces perfecto sí muchas gracias ahí estamos bueno abrazo y pues ya nos vamos a ver Gracias por ver el video.